¡Oh! ¡Toma! ¡Muere, Drux! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Qué pasa, barbas? Estamos aquí en caza al héroe. Como veis, estamos a punto de matar a Boba Fett. Y nada, lo matamos y nos convertimos en el emperador. Esto es una partida grabada, ¿vale? Esto ya lo estoy retransmitiéndola por encima. No me gusta hacerlo, pero en esta ocasión no grabé mi voz y tuve que hacerlo así. Y nada, os voy a dejar así con la partida porque es una pasada verlo. Porque hice una muy buena racha de bajas. Con el emperador aguanté todo el tiempo y me inflé. Me inflé a matar, a electrocutar y a quemar rebeldes a tope. Así que nada, os dejo barbas con el vídeo. Espero que lo disfrutéis. Y... ¡Ah! 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 Un regalo de tu emperador. ¡Arderéis todos! ¡Ah! ¡Los destruiré a todos! ¡Ah! ¡Los destruiré a todos! Voy a disfrutar, faltan conmigo. Olvidos todos juntos, necios. ¡No sois más que insectos! ¡Os renunciré a heredizas a todos! ¡La fuerza no tiene límites! ¡Estos dos, al mismo tiempo! ¡Lo vas a pagar nunca! ¡Usa esto para aplastar a los supuestos rebeldes! ¡No hay modo de escapar del lado oscuro! Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ha sido espectacular. Hemos hecho una racha de bajas impresionante. Aún quedan unas cuantas como estas. Y hice una triple baja. Y nada, barbas, espero que la hayáis disfrutado. Yo disfruté un montón jugándolo con Bruce. Y nada, barbas, ya sabéis. Like, suscribiros si os gusta. Y hasta la próxima. Y que el emperador y la fuerza os acompañe. ¡Un saludo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.